Este mundo no se ve igual, igual, y yo encontraré un lugar como eso que se encontraba en el resto. ¿Qué pasa? Todo lo vuestro me pertenece por derecho y esto me pertenece. Todo lo vuestro me pertenece por derecho y esto me pertenece por derecho y esto me pertenece. No hay absolutamente nada que podáis hacer al respecto. Con la habilidad para manipular el propio tiempo pudisteis ser el rey más grandioso que jamás haya conocido el mundo. Las guerras que podríais haber librado, los monumentos que habríais dirigido en vuestro honor, las mujeres que habríais acumulado. Pero me habéis fallado, príncipe. Os habéis vuelto blando y compasivo. Hicisteis oídos sordos a mis intentos de que buscarais la gloria, así que aguardé, esperando el momento adecuado para atacar. No merecéis lo que se os ha dado. El control del imperio más grandioso del mundo. Con el poder a vuestra disposición podríais regir el mundo entero. La habéis echado a perder, príncipe. Yo le haría justicia, así que debería ser mío. No sois más que un parásito. Vos no merecéis nada. ¿O qué no? ¿Acaso no me lo he ganado? ¿Creéis que estaríais aquí ahora mismo de no ser por mí? ¿Cuántas veces os he salvado? ¿Cuántas os he despertado un camino? ¿Derribado amigos? ¿Recordado cuál era vuestra misión? Mientras vos os limitabais a llorar por vuestro padre, Mica y Milna y Phara, diciendo que todo lo malo siempre os ocurre a vos, el príncipe Llorón. Vuestras palabras están vacías. Siempre han estado vacías. Solo sois un espíritu egoísta y desesperado. Si soy egoísta, príncipe, es porque vos lo sois. Si soy despiadado, temerario e inmoral, es porque vos lo sois. No he nacido por antes de margen. Mi sida lojado me conjuro. Yo soy vos. He visto los olores de mis anteriores. Y siempre lo he visto. Las estaciones cambian, los gustos cambian, pero la gente... la gente nunca cambia. Os engañáis a vos mismos pensando lo contrario. No os enfrentéis a mí. Soltad vuestra espada. Aceptadme. ¿Entonces tenéis intención de matarme? ¿Rebanarme como a vuestros otros enemigos? Moved esa espada, príncipe. Ja, ja, ja. Ya hemos visto lo bien que eso funciona. ¡Hola! ¡Cuánta violencia! Vuestra furia no hace sino alimentarme. Tengo una pregunta. ¿De verdad habéis cambiado? Al fin y al cabo, ha crecido delante de vos. Príncipe, marchaos de aquí. Capesta, tristeza y propósitos crueles. No debéis perseguir esta sombra. Dad media vuelta. Despertad. Yo os guiaré. Eso os ha salido bien. No! ¿Qué estáis haciendo? ¡No paséis de mí! ¡No me abandonéis! ¡Noooooo! No! No, no es por qué. Bueno, ¿os encontráis bien? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué por ti es un amor? ¿Cómo se llama? Príncipe, aún hay algo que no entiendo. ¿Cómo supisteis de verdad mi nombre? No es por qué. ¿Qué? No es por qué. ¿Qué? No. ¿Qué? No. 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 ¿Cómo se llama?